El juego de tronos es la serie de la década. Se llevó dos de los premios grandes, y suma ya 47 en mis en 7 años, mejor drama y mejor actor de reparto de drama, para el inigualable Peter Vinclaje. La gala ofreció momentos estelares, como estos, el error de la La Land en los Oscars sigue dando de sí. El ganador es la La Land, dijo Sandra O. Tras romper el sobre en el que se anunciaba el mejor director de comedia, que finalmente fue para mi ser Man Palladino. Queda claro que no ha pasado en los Oscars de este año nada digno de lo que hacer chanza, por lo que la tremenda metedura de pata de Warren Beatty y Faye Dunaway, que tuvo lugar en 2017, sigue dando de sí en 2018, más de año y medio después. Michael Douglas, la leyenda del cine que se coló en la fiesta de la tele, y dio el mejor consejo de la noche. Me gustaría dar un consejo a los perdedores, que esa rabia os acompañe y alimente todo lo que hagáis de ahora en adelante. Tened claro que os engañaron, que os robaron. Que os arda la rabia en el estómago hasta que vuestro cadáver esté en una caja de pino tres metros bajo tierra aferrando todos los Emmys que ganasteis. Michael Douglas, dueño de uno de los mejores discursos de la noche de los Emmys. Merritt Weber le arrebata el Emmy a Penélope. No solo en España queríamos que Penélope se llevase el Emmy por su exquisita composición de Donatella Versace en American Crime Story, The Assassination of Johnny Versace. Es que todas las apuestas la miraban a ella. En todo caso, Merritt Weber se llevó el premio por su papel en Godless, ya tenía uno por Nursey Jackie, y Penélope y Javier Bardem sonrieron desde el patio de butacas como los profesionales que son, tan profesionales que no tienen un Emmy, pero sí un Oscar. Tampoco Ricky Martin se llevó el premio ni Ricky Martin ni Edgar Ramírez, que interpretó también a Versace que casi se fundió con él en la serie de Ryan Murphy, en su lugar se lo llevó Jeff Daniels quien, por cierto, incluyó entre su lista de agradecimientos a su caballo. Eso sí, tanto Ricky como Penélope acaban subidos al escenario cuando American Crime Story gana, ya al final de la gala, el Emmy a mejor miniserie. La broma recurrente en Twitter sobre el color de la piel de los ganadores hemos nominado a un grupo muy diverso de intérpretes este año, se dijo en cuanto comenzó la gala. Sin embargo, cinco premios después, todos son blancos. Regina King rompe la tendencia con su premio a Mejor Actriz en una miniserie por Seven Seconds. Sí, ha ganado ese episodio de Black Mirror a Mejor Guión S que o a Más Te Abodiaste, Usca y Chester, esa mezcla entre Star Trek y Second Life en el que un nerd decide vengarse de todos sus compañeros de oficina metiéndolas en un juego en el que los somete a las torturas psicológicas más impensables. Tengo hijos y no les gusta Black Mirror, panda de ingratos, exclama Charlie Booker. La mitad del público, juraríamos, está sintiendo en solidaridad con esos niños. Betty White llega y salva la noche el público, en pie ante una leyenda, entre ellos, unos entregados Javier Bardem y Penélope Cruz, que tienen su haber ocho Emmys. Es increíble poder seguir trabajando tanto tiempo y que la gente todavía te aguante. Ojalá me aguantaran tan bien en casa. El discurso de White, con la voz algo quebrada, ¿serán los nervios o sus 96 espléndidos años? Es más emotivo que humorístico, no haría falta que hubiese hablado. Todo el auditorio estaba rendido ante ella en cuanto apareció en el escenario. Y ella, repetimos, 96 años, remata, creo que es mejor que me retire mientras esté en lo alto. Ninguna gal está completa sin una pedida de mano while accepting the Emmy for Outstanding Directing for a Variety Special, almohadilla Oscar director Glenn Weiss proposes Toys Girlfriend and Cessize Yes. Y justo tras anunciar, menuda mezcla de emociones, que su madre ha muerto, mi madre falleció hace solo dos semanas y ella adoraba a mi novia. ¿Sabes por qué a mí no me gusta llamarte novia? Porque quiero llamarte esposa. Gritos de emoción, prometida al escenario, nuflexión. No podemos evitar acordarnos de aquella vez que Kurt Russell casi le propone matrimonio a Goldie aún en los Oscars de 1989. Casi todos los aplausos para Arisa, pero ninguno para Hugh Hefner. Arisa Franklin abre el bloque de In Memoriam cantando Amazing Grace entre los aplausos entregados del público. Entre los rostros más reconocidos que hemos perdido este año, y recuerdan los Emmy están el chef Hanson y Bourdain, el actor Bert Reynolds, el político John McCain, el cantante David Cassidy, el polémico editor de Playboy Hugh Hefner, para el que, por cierto, no hay aplausos, o el escritor Neil Simon. No, era un chiste. Bueno, hoy en día no sabemos lo que es un chiste y lo que no, sobre todo los hombres. No lo tenéis claro, ¿verdad, chicos? Por eso estoy presentando este premio yo sola. Hannah Gatsby, que con su monólogo Nanette se comió a toda su competencia de Netflix este año, salió a presentar el premio a Mejor Dirección en un episodio. No, soltó estas palabras, dejó caer que ninguna mujer estaba nominada en Mejor Dirección, y ya no nos importó ni quién ganaba, fue Stephen Daldry por The Crown, por cierto, que no apareció para recogerlo. Sandra Oh es la primera actriz asiática nominada a un Emmy por un papel principal pero no gana por Killing Eve. El honor es para la británica Claire Foy por The Crown. Su respuesta, que da, en realidad, en cuanto empieza la gala, es maravillosa. Solo ser asiática ya es un honor. Sigue leyendo. Las peores vestidas de los premios Emmy 2018 Lista de ganadores de premios Emmy 2018 Hasta Game of Thrones Levanta Emmy a Mejor Serie de Drama Precalifica tu crédito PYME Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!